Bienvenidas a una emisión más de este programa, Polémica al otro lado del cuento. Salucita, aquí es mi buen amigo, el licenciado Camarillo aquí, salud, salud, pidieron traerles en la mano, saludita, con el perdón del respetable, pues damos la más cordial de las bienvenidas a ustedes, y iniciamos, arrancamos este programa porque esta semana ha estado muy entupida, muy entupida en todos los sentidos, en todo lo que tenemos que hablar con ustedes después de las fiestas patrias, y esperemos que todo haya salido como ustedes lo querían y lo deseaban. ¿Qué creen que pasó aquí en Benjamón? Y hay que decirlo con todas sus letras, porque mucha de la gente que está más allá de nuestras fronteras, pues empezaron por los temores de que Benjamón está inundado, que hay un caos, que los albergues no, hay que decirlo tal cual es. Sucedió un hecho de los que ya no estábamos acostumbrados a lo que la naturaleza nos regalara, y se vino una tromba aquí al municipio de Benjamón, en especial, pues en esta zona de la cabecera municipal, hacia el lado sureste del municipio, y cayó la tumba, porque venimos muy grandes, muchos dicen, oye, ¿cómo está allá Santana? No, estamos bien, ¿sí? Con algo de agua allí en el río, pero pues es parte del cauce, del cauce natural, y no pasa nada que no sea trascendental. Hay que decirlo así, nos encontramos con que este hecho, esta tromba cayó, pues sí, se vieron muchas personas afectadas, sobre todo en la granjena, en la ordeña de Baracas, en el Pochote, pues todas las transmitió aquí el licenciado Camarillo, y ahí se las compartimos también en nuestras páginas, en nuestros muros, nos permitimos darle ahí, algo más ahí. Sí, sí, de compartirlas, y lo más trágico del licenciado fue el fallecimiento de una persona, y un desaparecido, que no supimos si apareció o no, o no apareció, qué bueno que pasó, ya la autoridad no nos dijo, y se quedó así como la expectativa, pero hay muchas, muchas dudas, en cuanto a que vengan a un lado, sobre todo con la gente allá de Estados Unidos, todos nuestros paisanos, a quienes queremos aclarar en este programa, ahora que tenemos la oportunidad de estar nuevamente con ustedes, pues de que Béjamo está normal, aquí en la cabezada municipal está normal, ya las comunidades también, ahí se están haciendo las diferentes líneas, y pues algunas pérdidas materiales de vehículos, de casa habitación, algunos negocios, algunas parcelas, algunos animales, pero en unas comunidades, que ahorita les voy a mencionar aquí el licenciado, y mi compañero Luis Aguero, con esto abrimos el programa, adelante. Pues, díjole, a ver si no me cuelgan, a ver si no me lo rayan, a ver si no me... ¿Pero por qué dices? Por lo que voy a decir. Ah, a ver, a ver, díjole, díjole. Bien, es cierto, la madre naturaleza, pues, desató, desató su fuerza, provocó un montón de situaciones, pues, lamentables, pero que en gran medida también, pues, una buena parte de culpa, la han tenido las propias personas, los propios habitantes. Me voy a referir en concreto a una situación, por el evento allá en el municipio de Abasolo. En Abasolo, ¿qué es lo que está pasando? Inclusive ya van dos veces que viene el gobernador del estado a traerles apoyos a aquellas gentes. Pero, esa cuestión de Abasolo es una situación que ya desde hace mucho tiempo se está repitiendo. ¿Y qué es lo que sucede en temporada de secas? Que nadie se acuerda de darle una limpiadita, de darle una mano de prevención al cauce del río Turbio. A dragarlo en tiempos de secas, vas a dragarlo, a reforzar los bordos, y probablemente se evite todo este tipo de situaciones. Pero, pues, están a la razón. Es lo que pasó. Especial prevé que las líneas van a continuar y los climas cada vez van a ser más agresivos con las líneas. Aclararles. Se habían limpiado antes para que no se... Le voy a poner un ejemplo. Aquí por el evento donde estamos, en este espacio, aquí en el balconcito que da diferente, el balcón principal que llamo yo, atraviesan unas líneas eléctricas, ustedes las pueden apreciar ahí. Pues ese balcón rara vez lo abrimos. No lo abrimos precisamente previendo un accidente, un desenlace fatal. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que muchas de las personas afectadas tienen sus casas habitación a un costado del cauce de los ríos, de los arroyos... ¿Qué pasó allá en el Estado de México con el Cerro del Chichibuite? Se fueron construyendo, construyendo pegadito a esa... Pues lógico, los movimientos de la tierra provocan que se vengan... ¿Deslaves? ¿Deslaves? ¿Qué pasó en Navasoro por allá en el año del 2004, si no mal recuerdo? Que se vinieron también otras rocotas del brinco del diablo. Bendito Dios que no hubo pérdidas humanas. Ello motivó que inclusive las autoridades municipales de aquel tiempo, encabezadas por el gran, el gran don Rigoberto Gallardo Ledesma, hicieran una especie de corte en lo que es el cerro para prevenir precisamente ese tipo de situaciones. Y aún así, sigue creciendo, sigue creciendo a basoro hacia el cerro del brinco del diablo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esa es la zona más peligrosa. No hay una autoridad que diga, oye, aquí no puedes construir. Y aquí lo vemos, aquí lo vemos en Péngano, aquí en el Cerrito de San Miguel, que afortunadamente, pues hasta ahorita es un cerro que no da muestras de un desgajamiento o X, y que aquí no tenemos el problema tan grave de lo que son las fallas geológicas, como le tiene a la zona. ¿Qué sucede por evento? Pues ahí, hombre, en la propia comunidad de La Ordeña, que no se esperaba una creciente de agua tan brusca, que se vio agravada inclusive en un momento dado, porque el puente se taponeó con una de las camionetas que arrasó, y sirvió de tapón, pues lógico, se hizo una pequeña represa que arrasó con las casas que están, al base orilla de la orilla, y están casi pegadas. Y también eso fue lo que pasó acá, también dicen, no, acá en donde, que una, un civil pues también taponeó acá por, o sea, fueron dos taponeados. No, no fue en la granjera. No, allá por la cilita, de la estación para allá. Algo así por ahí. Un civil se pone a hacer un bordo bien hecho, lo taponea, pues llega el agua. Llega el agua y pues caray. Entonces aquí el agua reconoce su cárcel. Entonces fue dos taponeos, acá fue un carro, y acá fue un civil que la cago, y hizo el taponado. Este como no, bueno, con el tiempo de secas, que no está en temporada de lluvias, con la gente es bien fácil, ya no va a subir el arroyo, ya no va a subir. También miren lo que está pasando, el licenciado tocó el tema de Abasolos, nosotros habemos tocado el tema de Péngamo, pero van con la mano, porque licenciado, y mandamos, queremos unirnos, los tres medios de comunicación aquí, este es un programa de política, la zona del puente, y enviamos de verdad, nuestras más sinceras condolencias, a la familia de la licenciada Yolanda. Dice que ahora sí que en vida fue una persona muy respetable, muy honorable, entonces nos unimos, a la pena que embarga a familiares, amigos y conocidos, de la licenciada Yolanda, ahí en esta tragedia, en la Ordeña de Vargas. Esto es lo que queremos plantearle, a todos nuestros amables del auditorio, que ustedes lo sepan, lo conozcan, de voz propia, de cada uno de nosotros, que pudimos acudir, a algunas de las escenas, a otras no, a otros tuvimos, pero tuvimos la información, de primera mano, ahí hemos vuelto, con las diferentes autoridades, protección civil, bomberos, roja, con la misma autoridad municipal, con la presidencia, y nosotros mismos hemos sido testigos, y hemos acudido a los lugares, para saber y tener, permear de los hechos, y el licenciado hizo varias entrevistas, ahí con gente de la Ordeña de Vargas, al terminar la situación, entonces nosotros acudimos, acá a la gran calle, en la conciente, para saber, cómo estaba su situación, no hubo nada de albergue, no fue, una inundación así, masiva, no fue, solamente la trompa que cayó, los hechos, que desgraciadamente, ocurrieron, y ahorita, pues el Luis, que nos comparta, y nos comenta, a ustedes licenciados, si saben, de este joven, que decía, que estaba desaparecido, después ya no se supo nada, que pasó, a ver Luis, ¿qué supiste? comentar aquí, a los saludos, también, ahorita, hay zonas donde, también hay que decir, lo otro, hay gente que es muy puerca, muy cochina, que cuando han limpiado, las tuberías, encuentran calzones, vacíes, olas de masa, llantas, pendejada y media, llantas, puercos, pedazos de concreto, tiran arriba, a los apoyos, a los cauces, aquí por el evento, por el evento, lo que han sido, muy incisivos, ha sido, en la cuestión, del cruce, de la calle Aldama, a la altura, de la gasolina, y más abajito, en donde se pone, el tianguis, donde está el tianguis, de que ahí, se hace un lagunón, tremendo, por las aguas, fíjense bien, por las aguas, del arroyo, de la yegua, que mentira, tan más grande, que mentira, tan más grande, el arroyo, de la yegua, tiene años, y más años, y muchos más años, que no representa, un peligro, para esa zona, de la ciudad, que es lo que pasa, en esos dos puntos, que acabo de mencionar, había poquita agua, en el arroyo, de la yegua, cuando fuimos, ahí tengo, el video, la fotografía, iba como tanto, así como, cinco centímetros, derramando el arroyo, la gente, no, se está derramando, se está en un lado, el arroyo de la yegua, el arroyo de la yegua, desemboca actualmente, creo que se llama, el arroyo de los chinapos, está allá, en la parte norte, de la colonia, el nacimiento, allá baja el arroyo, de la yegua, y ahí sigue, por allá, con rumbo, a la zona sur, allá, zona suroeste, de la cabecera, municipal, lo que quedaba, del arroyo de la yegua, pues prácticamente, no es un peligro, lo que sucede, a la altura, de la gasolinera, Reyes, lo que sucede, que cuando, se urbanizó, esa parte, que sabados, cuando sería, antes pasaba, ahí, lo que era, la carretera, federal, no se pusieron, suficientes, bocas, de desagüe, ahí, si me checan, son uno o dos, puntitos, cuando ahí, pues se requería, si no, un puente, por lo menos, sí, más formas, de que desagüe, y lo mismo, sucede, en la parte, acá, por donde, está el tianguis, es un pedacito, nada más, lo que dejaron, uno o dos tubos, pues a chaleco, que el agua que viene, pues se va a brincar, y sumen, ustedes, de que están así, en hondito, pues se ven charcar, que sucede, por el evento, en el puente del Guarapo, la misma situación, hasta que, por ahí, si no mal recuerdo, fue en el gobierno, del licenciado, Jacobo Manrique Romero, cuando se pusieron, auténticas bocas, de tormenta, entonces, los vecinos, se levantan, se evitan, un montón de situaciones, en esta ocasión, que hubo ese tormentor, el jueves o viernes, no recuerdo exactamente, se les pasó, a los vecinos, levantar la boquita, de tormenta, siempre levantan, la del lado derecho, yendo, de Padre Guevara, a sus gentes, hasta que no fueron, la levantaron, un cebacólogo, luego, en la actualidad, y la señora, ahí, cómo, cómo estuvo la cosa, cómo fue que se, le pasó, esa situación, comentaban los vecinos, verdad, este, pues ellos, mi pueblo, la señora, pues vivía, el matrimonio, vive, la señora vivía, cerca del arroyo, lo que sucede, que se hizo el tapón, que les comento, y dicen los vecinos, que, ellos tenían, ellos, el matrimonio, tenían estacionado, su automóvil, y la afuera, un automóvil, de la marca, el jefe, que entonces, al ver, que, pues se lo quería llevar, el agua, salía, sin percatarse, que tenía, pero un tremendo, al fin, se los lleva, pues arrastra, el varón, logra afianzarse, a unas ramas, y es como, logra salvar la vida, no así, la licenciada, que, se la metió, su cuerpo, quedó atorado, pues como, pero también, se llevó el vehículo, sí, también el vehículo, sí, el vehículo, y todo el cuerpo, quedó atorado, ahí, las vías del ferrocarril, que bajan, pasan, como a unos, cuatro, quinientos metros, desde el casete, hasta allá, se la llevó, y entonces, esa zona, está descuidada, en cuestiones, de que, no tiene, es que no esperaban, que fuera, lo que pasa, es que el arroyo, no está tan profundo, chico, no, no está profundo, yo creo que llega, a mí me llegó, a más o menos, no, un poquito más, al día siguiente, que fuimos a, tomar el reporte, me llegaba, a la rodilla, el agua, ya tranquila, ya calmada, lo que pasa, que está planito, ahí por donde, tenían ellos, su vehículo, y lógico, se vino el casito, una desasorbadita, es lo que vuelvo a decir, en temporada de secas, una buena desasorbada, a los casos, de que Dios, y a todo el mundo, si no hay, no es otra cosa, por eso, desde el principio, que sumado, a la fuerza, de la naturaleza, está también, la omisión humana, así las cosas, estimados amigos, de este, su programa de polémica, al otro lado del puente, ya tiene usted, una idea, más puntual, más, acorde, a lo que pasó, y trascendió, con esa tromba, que cayó, aquí en el municipio, de Péngamo, en especial, aquí en la cabecera, en la zona, suroeste, de, aquí del, del municipio, y de los demás, lados del municipio, la demás geografía, no pasó, nada, extraordinario, lamentamos, como ya, ya lo dijimos, lamentamos, los hechos, eh, el fallecimiento, de la licenciada, del joven, que está desaparecido, que nunca, supimos nadie, que, que pasó, que ocurrió con él, se lo encontraron, sigue desaparecido, se lo llevó a la corriente, no, no sabemos en qué, en qué ocurrió, en qué, quedó, no hay, no hay nada, por parte de la autoridad, ni de sus familias, estamos ocurriendo, con el Hernández, para que esté con vida, que esté con bien, y, pues, a seguirle, lo que sí fue lamentable, verdad, que por ahí, el, no recuerdo, si fue el lunes, el lunes, creo, pues, un cuerpo, flotando, por acá, en el, el, el cauce, que baja, hacia, San José de Rosalía, en la labor de Reyes, ahí, por la labor de Reyes, un cuerpo ya, en estado de descomposición, luego, entonces, no se trata de ese todo, porque este cuerpo, ya estaba, en estado de descomposición, y se presume, que, pues, llevaba algunas lesiones, por ahí, que hace presunir, que fue ejecutado, y a lo mejor, pues, por ahí, unidad, o llegó, el agua, ese, el lunes. Y, arrastró el cuerpo, pero está en calidad desconocida. Sí, 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 hasta ahorita. Bueno, está en calidad desconocida. Pues, a todos nuestros amigos, allá de Basolo, también les enviamos un cordial saludo, agradecemos, el favor de su atención, a, a la emisión, de cada uno de nuestros programas, y nos solidarizamos con ustedes, hemos estado muy al pendiente, desde el día que, que se inundó, ahí, en el municipio de Basolo, ya lo comentó el licenciado, ha venido dos veces el gobernador, la, su esposa, la presidenta del, del DIR, estatal, a traer los apoyos, las ayudas. Pero, fíjese usted, maestro, que, aquí yo festejo, y celebro, más que la venida del gobernador del Estado, más que la venida del señor presidente, más que el apoyo que ellos han traído, festejo, celebro, reconozco, reconozco, y felicito, a la sociedad civil de Basolo, organizaciones que han unido esfuerzos, y que han prestado, mucho, 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 más apoyo, que el que el gobierno, ha estado otorgando. Y aparte también, personas por separado, sin pertenecer a una organización, señora Lili Vázquez, le mando un fuerte saludo, y un reconocimiento, a esa labor tan bonita, que usted ha estado realizando, para nuestros hermanos, arrasolenses, la señora Lili va, pone sus mesitas, y a servir comida, calentita, con recursos propios, ¿hay para los albergues? Ella sí, no, no allá directo, en la zona que se requiere, la señora Lili Vázquez, no está como los tacuaches, del suroeste, de Guanajuato, que, pues, se está recopilando, aquí en el suroeste, hemos estado recibiendo, las mesitas, ropa, y todo, ahora sí, que estamos pidiendo limosna, para dar calidad, eso no es loable, eso no es meritorio, meritorio, lo que hace la señora, por cierto Luis, este, vamos a ir a ver a Cristian, ¿cómo se pedía? El que fue, Benjamín, Cedrario López, para hacer la entrega, de un buen paquete, de apoyos, para aquella gente, de San Carlos, la granjera, hemos visto, que él está realizando, una labor muy ordenada, muy coordinada, en el reparto, de este tipo de apoyos, entonces, se los vamos a entregar a él, porque el rato, si vamos nosotros, van a decir, los tacuaches, del suroeste, se quedaron con las cosas, entonces, lo vamos a entregar, para que, ustedes, lo vamos a entregar, la señora Luz María, la que se quiere pedir, a muchos años, a la abasolo, también, 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 nuestro reconocimiento, a la señora Luz María, que por cierto, profe, hace unos quesos, para vender, que qué bárbara, eh, me tocó probar, un queso, con la cojolí, híjole, delicioso, delicioso, ¿verdad? Hay que conseguir, reconocer, la labor que hacen, estas gentes, como la señora Lili, la señora de abasolo, o sea, sí, Lili Vázquez, Lili Vázquez, la de, ¿quién de pengamón Luis? Luz María, pero miren, lo que también hay que mencionar, es que, lo que ustedes dicen, son personas, que aportan, de su bolsa, de su bolsa, porque de andar, de lo ajeno, pues todo el mundo, se puede parar el cuello, para cuál es el mérito, ninguno, ninguno, nomás se está recogiendo, no tiene caso, por eso, pero el presidente recta, sí, el presidente de razón, han dicho, quizá, no tengo conocido, no, pero, pero, ¿sabes por qué? porque también, hasta en esto, hay gente que quiere sacar, este, lucro, para un típico, quieren estar, este, que, mira, voy a dar esto, y, y como que haya, este, esa, veanme, que estoy, y no, son chingaderas, sí, así es, y por eso, uno no se presta, esas pendejadas, porque, vean por qué, los tacuaches, de suroeste, de Guanajuato, vamos a entregarse, lo mejor, a quien vemos, que está trabajando, para que de veras, quien está trabajando, tengan mérito, no es mérito, perdí, traigan, aquí está, mi centro de acopio, y, vámonos, les digo, aquí, donde vive, infinidad de personas, a traer, así como lo traen, vamos a entregar, pero, es más sano, entregárselo, a quien esté, mejor organizado, así de sencillo, y el mérito, no es de los tacuaches, del suroeste, el mérito, es de las personas, que están trayendo, y de quienes, en su momento, ahora, van a repartir, porque nosotros, les vamos a hacer, y de hecho, todo firmadito, de hecho, yo quería, por ejemplo, Luz María, iba a ir a, nos estaba comentando, que iba a ir, a llevar comida, al, al hospital, que es la especialidad, de don, porque, allá mucha gente, no tiene que comer, son gente de aquí, es que va mucha gente, humilde, que a veces, los mandan, este, pero tienen, la que o con la sinudación, de la basura, no, pues la misma señora, o sea, hace labor social, es una más fuerte, con el basuro, o con el gente de peña, que, apoya, y se va a pasar, para pasar, más allá, ahora no se encontró, el señor, que está tocando la puerta, a lo mejor trae, a lo mejor no es dinero, es que dicen, es la hora, de los alumnos, que está ahí, que ahora, es la hora, que está ahí, ahí, en, en, Amigos nuestros, tiene usted, a detalle, todo lo que aconteció, en la inundación, de Abasoro, en la inundación, del municipio, de Pénkamo, en algunas, de las comunidades, nos unimos, y nos solidarizamos, con todos aquellos, que perdieron, a un ser querido, sus pertenencias, aquí, muchos afectados, ahí, con sus, muchos afectados, allá, con las parcelas, nos unimos, y nos solidarizamos, con ustedes, está abierto, el centro de acogar, aquí, con el licenciado, Camarillo, donde, hacemos la transmisión, de este programa, de la política, de la historia del puente, que es la calle, de Goyado, en su cruce, con la, San Miguel, con la San Miguel, aquí en la esquina, toque, venga, traiga, productos, enlatados, alguna cobija, alguna, chamarra, lo que, ropa, caliente, cómoda, usted quiere ser, un donativo, y le nace, véngase, y ya le, ya le dijo, licenciado, lo escuchó, la voz propia de él, se necesita, ser solidarios, en ese momento, nosotros también, tendremos que ser, lo propio, y lo vamos a hacer, ya no podamos, quedarnos, sin, ser parte, del dolor, que hemos visto, que tienen estas gentes, que han perdido, algún ser querido, sus propiedades, algunas, sus pertenencias, de su hogar, de su negocio, sus vehículos, sus carros, incluso, de la, ordeña, de Barajas, por ahí, nos mandaron, algunas fotografías, donde un señor, la corriente, que se llevó, fallecida, la licenciada Yolanda, a su esposo, a los vehículos, se llevó, las vacas, de una persona ahí, se llevó todo su ganado, ¿sabes cuántos le regresaron? Solamente una vaquilla, de, de seis, el abuelo, se llevó seis, perdió todo, todo el rebaño, entonces, hay que ser, solidarios con ellos, con gente de mucha edad, ya, ya grandes, se acabó el patrimonio, bueno, me quedó una vaquilla, y ojalá que pronto, se desalboró, se va, que le, me estaba riendo, porque, se llevó alguien por ahí, en Abasorro, y le dice al gobernador, señor, señor, señor gobernador, nos quedamos sin hogar, y iba el siniestro, y nefasto, director de comunicación social, del gobierno municipal, de Abasorro, un tipejillo, que se llama Noé, y se quedó, y le voltea, y le dice a un segundón, ahí que iba con él, pues no se hogaron, porque no quisieron, porque algo hay de amable, y volve, no, 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 como de Panorama Vajío y nos enviamos un saludo allá a todos ojalá que pronto se recuperen y que estén con bien, a nuestros paisanos allá pues que estén tranquilos y si hay alguna ayuda que tengan a bien, alguna gente generosa y quieres hospitalizarse por favor hágalo con alguna de las personas que aquí se le mencionaron con Luz María o con el que va a llevar aquí con el licenciado Camarillo también con la persona que no mencionaron con Cristian López o con Cristian López con la señora Luz María o contacten a cualquiera de nuestros medios o aquí al programa y nosotros los canalizamos que vamos a hacer tomar fotografías de la entrega del recurso o del donativo que ustedes quieran hacer para nuestros paisanos esta gente que pues cayó en desgracia por esta tromba por la inundación en Abasoro por la tromba aquí en Péngamo y lo vamos a hacer de la manera más transparente fotos y videos tomaditos de la hora de la entrega con el nombre de quien fue o de quienes son los que los coronaron de que ciudad allá enviamos un saludo allá a los de Movesto a los de Sacramento California a la gente de Texas de Chicago a todos los paisanos que están en la Unión Americana si usted quiere hacer algún donativo contáctenos y nosotros de los canalizaremos como siempre con la mayor de las transparencias y efectividad pues vamos a otro de los temas Luis, licenciado pues cayó la situación aquí en en el municipio de que se viene el último el sexto informe del gobierno el tercero de la administración de el doctor Juan José García López que estuvo aquí en nuestro programa después de un año dígense no, pues que cuando y que ahora sí que ahora sí dijo y que cree que nos dijo que quiere estar otra vez y vamos a tener un programa especial con lo cual hacemos la invitación para ustedes para que la próxima semana el día 29 ya saben ustedes en punto de las 3 de la tarde vamos a estar por ahí con el doctor Juan José García López presidente municipal de aquí del municipio de y bien seleccionada la fecha porque le vamos a echar al doctor le vamos a echar al doctor Juan José García López a los tres arcángeles San Miguel San Rafael y San Gabriel porque es el día 29 es el día de los tres arcángeles es el día de los de San Miguel y San Rafael los tres pues vamos a ver qué suceden por cierto fíjense que sí pues un tanto cuanto inquieto un tanto cuanto molesto inclusive no molesto no un cabronado imputado imputado porque cuál es la causa motivo razón que mi querido Pénjamo es uno de los municipios de los poquititos poquititos municipios que tiene oficinas que ya cerraron labores desde el día 6 de septiembre ¿cuándo las abrieron? ¿cuándo las abrieron? ¿como catástrofes? ¿cómo son? por ahí va la situación desde el día 6 de septiembre ya no hay funciones al público en la dirección de catástrofes ¿y eso por qué licenciado? hay que preguntárselo al presidente doctor para que se vaya preparando porque su servidor en lo particular va incisivo en ese tema doctor prepárese capte bien chequese bien el código territorial en el capítulo que se refiere al catástrofe y hay una lejita acá lo trae son como unas 5 o 6 hojitas rápido se lo va a aprender rápido lo va a asignar porque si voy a estar incisivo en ese tema doctor y más que nada porque no me gusta no me gusta que me vean la cara de tonto a mi presidente municipal mi presidente municipal no es tonto mi presidente municipal es un tipo que yo considero inteligente y aquí pues le están viendo la cara de tonto allí en catástrofe municipal como chingas van a cerrar al público pero yo tiene cara de ser y ahora se la vende tombo no pero el doctor es que el doctor sí a mí me gusta que el doctor habla con la persona y así que la demanda si lo negaban no vayan allá los juzgados civiles de aquí de Pécamo y hay celdas demandas en contra de esta señora vayan al juzgado del distrito y hay varios zampados pero es incapacidad de la persona allí o eso no es mala voluntad hacia el gobierno municipal así en este caso mala fe y mala voluntad hacia el propio presidente municipal pero tiene la respalda porque yo lo que sí yo lo voy a decir a mí me han puesto trabas para documentos no directamente a tu oficina voy trabas y trabas y trabas documentos que no tienen ningún tipo de ¿cómo se llama? de dificultad y lo que sí ahí ya me empezó a contar la gente que le habían demandado los notarios porque ya los tenía hasta la madre por ahí me parece que eso también no la había si interpuse un amparo inclusive en contra de ella ¿un amparo? un amparo cuando supieron cuando ella cuando ella se da cuenta venía ahí iba yo caminando se paró dijo vamos a arreglarlo hombre vaya órale oye un pendejo me desistí del amparo pendejo pendejo yo lo hubiera dejado que hubiera seguido yo sabía que tenía la razón ya cómo le hubiera ido a la señora pero bien ahí van otros ya yo pienso que en esta última semana se los notifican y hoy sí hasta donde tope y aparte ya le tengo su despedida doña Llorita el último día el último día que es cuando ya se van y es cuando es ad hoc para las despedidas le voy a dar su despedida y él salga pero es un plente de la china hay que platicar con la china la china para nada sirve también hombre hágame el favor la diputada la diputada eléctrica aquí del municipio lamentablemente es un puesto un puesto de elección va a tener que soportarla ya la señora está así avisándose los bigototes para sustituir a la china cuando esta sea candidata a presidenta municipal de Abasoro y si se le hace a la china pues ya sabrá hombre la señora esta va a quedar como propietaria en un momento dado no pero si la pone aquí no no creo mire la señora está también apadrinada que seguro ya tiene una cartera ahí con lo margen de gollo y cosa no pues hay que platicar con gollito porque no no son ondas perjudicó a toda la administración perjudicó no nomás a la administración la administración va de sombrilla hombre que la perjudique de lo está perjudicando a la ciudadanía haciéndola gastar lo que no debe imagínense ver yo soy una comunidad hasta yo también soy de comunidad voy a gastar mi gasolina para que para que me estén tratando mal quien me debe de atender bien porque eso funciona en público y luego me ponen trabas y luego aparte de las trabas ¿sabe qué me dijeron? te lo vamos a recibir pues no vamos a contestar que no entonces ¿para qué así de cabrón me soy? sí sí entonces a ver es que también voy yo también que vuelve a quedar como directora de cadastro ay no ya que se vuelva que la que la dejen pues tú él sabe pues dice que está bien apadrinada muchas gracias licenciado Eduardo me saldrás por apadrinar este tipo de personas porque ella dice que usted es su padrino ay Lalo que hablo de Lalo no porque ya estuvo de directora de catástrofe no tiene justificación para no tener experiencia porque estaba viendo yo que en la administración de Lalo estuvo de directora de catástrofe ¿no? sí y de secretaria de ayuntamiento y de secretaria de ayuntamiento ahora no le sabe la documentación que estaban pidiendo todos y que no y que no y que no entonces que se van pues a la tisna vamos a ver a ver quién dejan o si la vuelven a dejar ella es una cortesana psicópata esa es la gran verdad de las cosas y una vendedora eterna vendedora del presupuesto no sé qué está haciendo a mi lado cuando no está aquí en Santana en Santana pero pues yo ya no por eso ya yo ya quiero nada más que nos presenten a los personajes que van a encabezar la administración de Gregorio de verdad le pido al licenciado que nos escuche de que ponga personas adecuadas que den un trato digno a la gente exacto porque por ahí se rumora de uno que también ya supuestamente va a ser de director oye tiene a toda la familia de aviadora este le rayo la madre hasta la gente de la cara de vecinos le rayo la madre hasta la gente de los propios con la prepotencia que tiene y luego todavía estudiaron de asesores y todo cobrando diferentes administraciones y todavía que sienten que quieren que pueden estar no tocar un público porque supuestamente los con el dedazo y la gente que se va a dar a fregar no mentes que se va a hacer con esta situación con esta gente pero aquí lo estamos analizando lo estamos poniendo sobre la mesa porque viene el tercer informe y pues ahí son puras buenas puras flores puros puros aromas también trae errores también también hay y uno de ellos es lo que se está lo que se está diciendo se está tocando aquí aquí nos manda decir enviamos un cordial saludo allá a Maribel Camarillo Reyes que nos está viendo nos dice que trabajen hasta el último día de esta administración pues hay que decírselo allá al doctor nos van a decir no es que suspendieron porque van a sacar todo lo que está pendiente ese no es un motivo total lo que vaya a llevar la ciudadanía te lo recibo si no alcanzo a sacarlo son instituciones que es una institución que debe de permanecer abierta yo voy a hacer secretaria de orientamiento el día 9 hasta las 12 de la noche así el domingo 10 tienen que recibir tienen que trabajar no tienen que dejar de no trabajar porque la ley ha sido marca 9 12 de la noche si es día festivo que es domingo tienen que recibir cerrar y abrir el lunes pero tienen que trabajar no que voy a recibir el viernes y empiezo a trabajar el lunes no chato así no son ventura ventura orlando buenas tardes muchísimas gracias por estar con nosotros piña les habla dice ese pinche con jose no hace nada por penham y luego les mando un saludo muchísimas gracias a tiña pues así la cosa entonces como va a estar el informe pues va a ser silenético no pero somos invitados los medios que para llevar a sacar y luego y luego traen una fiesta que no que el 29 no que el 30 no que el 24 por fin el informe el tercer informe del gobierno va a ser el día 24 a las 12 de mediodía es el tercero el sexto de la administración de Juan José García López entonces para que estén pendientes y ahí y mitos como están que la señora se llama piña piña barrio de verla hay que en Estados Unidos sí lo conozco ok bueno pues ahí ahí está o sea alarme duro ya piña barrio y ya nos está liberando facebook ya 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 estamos despiendo bueno a ver si es verdad que hay libertad de expresión como lo cacarea el peje el presidente de la república dice que hay libertad de expresión a ver si es cierto no lo que sucede es el incremento ese incremento no es debido a facebook es debido a que nos hemos estado aplicando amigas amigos en otras plataformas como son el tiktok como es el youtube como son nuestras páginas en web como son en twitter a eso me voy a decir pero era un aproximado las producciones que nos sacan porque son chingadeas sacaba facebook que teníamos tres vistas nomás nosotros tres nomás nosotros tres y nadie nos ve y ahora en las últimas ya más de cuatrocientos cuatro mil vistas en algunos programas ya ya está mostrando la realidad que sí que no se manejan no se como manejen ya ahora ellos su score si para bajarle la moral a quien nos dedicamos a esto pero la gran verdad la gran verdad es que no pueden invitar los apagados y el auditorio es el mismo y nos da la política con el día que nomás ponimos tantas cuando el auditorio todo el mundo nos comenta la mejor respuesta es la gente en la calle la mejor respuesta es la gente en la calle esa y con los algorrenos hermanos si no pues entonces que la administración municipal hubiera dicho ¿saben qué? queremos que otra vez vayan los cobre a ver decíamos que vinieran y no querían ya que ya se van ahora sí abiertas para cualquier persona que tenga algún tema de interés general con todo gusto el espacio abierto para hacer los comentarios vertidos pues el licenciado dejamos el tercer informe del gobierno y damos paso a lo que el licenciado acaba de comentar de la situación que sigue prevaleciendo en nuestro país con la administración del licenciado Andrés Manuel López Obrador presidente de la república de este nuestro país de nuestro querido México pues hubo la cumbre la cumbre de los americanos del caribe donde hubo dulce de chile y de manteca de lo que usted quisiera licenciado ahí se dieron el de Uruguay el de Paraguay con el de Cuba con el de Venezuela o sea el de México ahí quieren apuntar como queriendo se meter como queriendo ser el bueno de de todos y alzarle los puntos para que fue esta cumbre hay que decirlo con todo con todas las palabras adecuadas esto fue para levantar el nudo y pésimo trabajo que ha desempeñado Marcelo Ebrard rumbo a la presidencial del 2024 única y exclusivamente fue para eso para que se vio que la continuidad Andrés Manuel se la quiere dejar a Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum que está como jefa de gobierno de la ciudad de México hay un pésimo trabajo viene en un desastre total allá en la ciudad de México bien calladitos con lo del tren calladitos calladitos hubo muertes desgracias y quien fue que fue Marcelo no que fue otro de los personajes ilustres ahorita del movimiento de regeneración nacional pero ahí calladitos el presidente se va a investigar ya digan pues que pasó ahí en esa situación y que va a pasar con los dolientes las familias de los difuntos todas las familias de las gentes que fallecieron no se dice nada no se si se ha sacado un gran licenciado que acaba de ocurrir en esta semana en el día del anterior programa esta fue única y exclusivamente para hacerle puntos y méritos ante la sociedad ante los demás países y de reconocer a Marcelo Ebrard esa es la verdad de todo lo que aconteció y ya aquí se dieron ahí los defensores de de ya de la Unión Americana de los cabajos de la de la ultraderecha dicen o de la derecha ahí con el presidente de Uruguay con el de Paraguay el de Cuba y el de Venezuela pues vienen a hacer sus mismos cainetes que ya les conocemos y sus discursos la va a cerebro que se avientan ahí no sé si ustedes si ustedes se han fijado el uniforme que utiliza ya todo el gabinete y todos los que comparecen a un evento público en el ciudadano y presidente de la República todos van uniformados la Guayavela aunque hoy pues ya con unos dibujos así muy bonitos unas gerenjas muy vistosas muy vistosas todo todo este cainete de la cumple de la semana pasada me recordó mis tiempos de preparatoria y mis tiempos de inicio de la cabina de derecho allá en Guanajuato ¿por qué me recordó? porque en aquellos tiempos el presidente de la República era con Luis Echeverría Álvarez y los mismos los mismos ainetes que está realizando ahora la presidencia de la República son una copia al carbón de los que hacía don Luis Echeverría arriba y adelante así es y hoy es cuarta transformación ¿verdad? pero si ustedes nos recuerdan los que ya tenemos en cierta edad nos recordamos perfectamente en aquel tiempo don Luis Echeverría quería ser el paladín quería ser el líder de todos los países perseguidistas de América Latina y hoy hoy parece ser que se repite la misma situación exactamente se ve así pero lo que está pasando también es que no es que los noticieros el fin de semana tocaron varios temas respecto a Manuel sacaron el tema de inseguridad mostrando los los periodos de cada presidente y el de los Manuel es el más alto y no falta de tantos mil puertos entonces sus cifras y comparativos como los presidentes lo ponen como 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 está haciendo un trabajo pésimo pero a la ciudadanía le dan a correr con el dedo mostrando los desfalcos que hacían algunos políticos como lo de Inés Gómez para distraer la atención del ciudadano y se enfoquen en de esta forma como encubrir un poquito lo que el más trabajo que estaban haciendo las cajas chinas que le llaman para distraer la atención pero ahí ya salió también en las comisiones que se le dieron a los ¿cómo se llama? a los diputados pues Morena acamparó todas ahí el PRI fue el que el que negoció con Morena para pues para tenerse sobreviviendo porque dicen no vamos a estar aquí ese partido un saludo a los amigos que tenemos Pedro Chávez y compañía ¿cómo se defiende lo indefendible? un partido que su principal rival y quien lo ha quitado de la escena política de todos los mexicanos ha sido Morena ahora el PRI hace alianza con PAN PRD para hacer un frente va por México se llamaba la famosa coalición llega a la Cámara de diputados quitándole la mayoría absoluta que tenía Morena y a la hora de las negociaciones se salen de la alianza que tenían con PAN PRD y Movimiento Ciudadano y se vende la mejor postura que fue Morena ¿para qué? para quedarse con la lana con la lana con la cuestión de la hacienda pública en esa comisión y con las mejores comisiones porque se dedicaron a la obra pública y a las otras estamos ya casi a punto de entrar al descenso ya el gobierno de Andrés Manuel López Obrador va a entrar ya a su ser llevamos dos años y medio casi pues ya casi los tres pues ya el primero de diciembre en los tres años estamos hablando de pues noviembre dos meses ya lleva tres años dos años con diez meses ya prácticamente entra a la segunda la campaña y están los otros candidatos ¿cuándo se le queda al señor? vende el censo ya no se ha visto nada pero usted como vele porque decía el actor Andrés García que a un presidente se le tenía que evaluar hasta el cuarto que es cuando ya se veía si habían funcionado sus acciones de gobierno o no pero la experiencia que usted tiene de presidente ¿cómo ve? mire el que es gallo en cualquier corral y en cualquier tiempo canta y ahí les va el ejemplo y aquí está el profe que no me va a dejar mentir Samuel Hidalgo el presidente municipal de la piedad él entró el día primero de septiembre en funciones lo que quiere decir que ahorita lleva 22 días hoy estamos 23 no cuenta lleva 22 días en funciones y de entrada el señor ya se redujo el sueldo tanto de él como de los directores de área y algunos subdirectores él habla de que se van a ahorrar como 6 millones de pesos 7 millones algo así entonces esos 6 o 7 millones de pesos los van a destinar a situaciones emergentes por evento él habla de reactivar la microeconomía de la piedad a través de un programa que van a llamar LP entonces a escasos a tiendas a negocios a gente que tiene sus propios negocios hacer tamales o tortillas o cualquier cosa una actividad y se van a estar ese recurso que va a ser revolvente para ir aumentándolo cada año pero también este recurso es parte de una promesa de campaña de Samuel en donde él se comprometió a que cada uno de los centros comunitarios que tiene la piedad que son 6 si no estoy mal en esos 6 centros comunitarios va a poner médicos para todas aquellas personas ya ve que se desapareció con la 4T el seguro popular y ahorita si no tienes o pagas o pagas entonces no hay no hay esta situación qué va a pasar pues que vas ahí y te dan tu receta médica yo no tengo seguro no tengo ISTE no tengo un seguro propio pues no tienes para ir al médico vas a este centro comunitario te atiende el doctor o la doctora quien está ahí el médico te hacen el chequeo y te van a obsequiar los medicamentos van a ser gratuitos para todas aquellas personas que te van ahí es como la población de la piedad es bastante numerosa estamos hablando de que todos los municipios en Rafa un poquito más de 200 mil personas pues el gasto va a ser fuerte entonces de dónde iba a salir este recurso digo voy a reducir el sueldo esto sirvió lo que hizo el actual alcalde Samuel Hidalgo pues también para dar a conocer cuánto ganaba el anterior Alejandro Espinosa un saludo allí al amigo Alex que ganaba la nada de despreciable cantidad de 111 mil 596 pesos punto 14 centavos mensuales no van a creer que es anual era cada mes lo que recibía Samuel es al reducirse el 20% cuánto se va a ahorrar esos 100 mil los regidores ganaban 52 mil pesos en cuenta de unir y fracción y la cíntico municipal que va a seguir en el cargo la contadora Esther Naranjo Armendariz pues ganaba nada la despreciable cantidad de 76 mil 784 pesos pero mira ya les contaste mientras allá ya están viendo temas de austeridad aquí yo creo que ya que no sean ustedes pues con todos que sean con ellos que ganan de más de 100 mil mensuales pero no con nosotros pues eso pues la gente no, ahorita los que ya van a entrar quieren a ver de dónde van a robar o agarrar por los compromisos que traen les dieron las campañas y ahora no tienen el paquetote de que quieren inventar la administración pues por eso esto va a estar en Chile van a estar el licenciado Gregorio les ponga un tope a todas esas ratas que llaman ahí este queriendo agarrar porque no se vale ni a lo mejor anteriormente fue otro contexto este de la despeja muy fuerte con lo de la pandemia con todo lo que ha pasado ya para chingadera no está el pueblo miren una situación es muy real y lo voy a poner aquí sobre la mesa y ustedes este quiero que que lo enriquezca con su opinión y su punto de vista y usted también ahí a través de esos monitores donde se encuentran los aparatos electrónicos de hace dos años diez meses que inició el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador ¿cómo se encuentra usted económicamente el licenciado de hace tres años al día de hoy y cuéntenos la cartera para que no comienta porque el licenciado era los que traían una bolsa y otros que se robaban de todo yo decía cartera hidrópica ¿qué quiere decir cartera hidrópica? chuga así inflada aquí está mil decapitales 500 500 mugrosos y es jueves era de que ya mi cartera me viene hidrópica cuatrocientos cuatrocientos pero la verdad la situación económica está bien jodida bien triste para nosotros para todo el país ¿dónde siente uno la persona cuando un gobierno está haciendo bien las cosas en la bolsa en nuestra economía en nuestras actividades lo veníamos platicando con la maestra cuando veníamos de aquí al programa estamos peor que nunca jamás habíamos tenido una crisis como esta con carteras famélicas famélicas y con el innombrable este ningún presidente de la república habíamos sentido esta crisis pero es crisis arregla porque campesinos ganaderos comerciantes camas de casa maestros enfermeras doctores todos de sogo la misma sintonía empresarios que están en crisis y que se van a esperar a ver que pasa a ver que pasa hasta entrando en el 2022 mientras estamos comiendo las duras entre entre todos agarras dos mil pesos o mil o tres mil cinco mil de acuerdo a nuestra capacidad de de ingresos de recursos y lo pagas y no es autosuficiente que se aumentó el salario mejor lo hubieran dejado igual y no se hubieran aumentado las cosas porque se aumentan veinte pesos si te lo suben cuarenta se pierde el poder adquisitivo ahorita un joven que gana doscientos pesos diarios mil cuatrocientos a la semana no se mantienen pagando sus pasajes y querían hacer vida él solo él solo ganando esa cantidad de mil cuatrocientos pesos no es autosuficiente entonces como hace uno vas a comprar la suciera despensa y no se alcanza y yo si te montan en vero dijo que los combustibles y los energéticos iban a bajar a donde yo creo en su casa ok pues puras promesas falsas o dígame si no licenciado yo le llamo el gobierno si se están agarrando como no todos en michoacá viene el cambio con don Alfredo con don Ramírez de Goya hay muchas expectativas porque ya ya se va y ya dijo a que se va a dedicar que que se va a hacer cantante de una de música regional mexicana oye pasa el señor hombre pierden hasta hasta la la gordura licenciado se vuelve loco ya es edad del señor ya ya 70 años yo creo que se va pero junto con Vicente ya estaba fuerte ahora hubiera una voz armoniosa o demás se habla enseñando ya músico ya viejo pero se siente pues sienten pierden pierden piso con Grecia con Grecia con Grecia híjole que lamentable lo malo sabe que que nunca ha trabajado el señor él siempre ha vivido de la política ha sido regidor presidente municipal allá de su tierra allá de Zitácuaro luego fue diputado local este subsecretario de agricultura luego se fue a la cámara de diputados allá del líder del PRD presidente del PRD y ya ya al tanto va a ser constructor no sabe que está bien millonario el señor va a ser constructor no recuerdo que que revista internacional lo manifestó ahí el político más rico de México Silvano Aureoles Conejo como y nunca ha trabajado el señor o sea que diga oye fue campesino tiene esta empresa tiene esta otra cero de la política es millonario entonces de qué se trata por eso la gente ya no creen los políticos piensan y los políticos torpes así como los que tú platicas y mencionas que son tus amigos acá que quieren llegar a hacer robar piensan que porque están en el cargo la gente les da la confianza dos o tres años pueden llegar a robar y hacerles balazadero para hacerse millonarios y salvar su vida y la de sus generaciones futuras por toda la vida y la eternidad no yo voy a pedir una lista de todas las ratas que entren a la administración para traerla bien checadita y al primer agarró de dinero y en esta rata agarró tanto chico no va a ser la cosa ya igual que antes pues ojalá para que que Dios nos permita lo que si queremos es que usted esté al tanto esté enterado de todo lo que pase se cuide mucho y sé solidario pues en las tragedias porque ya nos desaparecieron hasta el punto el fonde con los nacionales desastres naturales son representantes y dicen no se los voy a dar de propia mano igual que los ninis y todos los programas fracasados que tienen allá en el desarrollo social pura rata ahí junto con Gabriel Gabriel García y compañía no hay uno pues que sirva al licenciado Jorge Sánchez Corderos están como las semillas de tomate no se le empalaba pero ya están de echarlo ahí junto con el quitomate no se le empalaba pues las altas no te sirven pero ya van ahí hay que echarlo y se le empalaba así estamos con el gobierno de la república pero lo ves muy triste está bien desbordado ya ni las ballereras hacen chico se acuerdan en la primaria cuando nos enseñaban por ahí la gramática yo, tú, él vosotros nosotros ellos bueno se las voy a aplicar yo, tú, él somos chayoteros por eso estamos bajando el calor porque seguramente seguramente el gobierno el gobierno del estado de Guanajuato los está chayoteando porque seguramente seguramente los del PRI los están chayoteando seguramente los del PAN los están chayoteando han de ser muy sueltos han de ser muy sueltos una bola de cabrones les dicen la diarrea no paga son purasadoras hay un saludo cordial allá Pepe Herrera ahí estamos perdiendo permiso no, que no hay que no hay raro si los puros asagados es de que ese es uno de los estigmas más grandes que trae el presidente de la república que para él todos somos chayoteos menos menos a los que él les está pagando y mucho dinero mucho dinero que le está soltando a los medios de comunicación integrados por él mismo seleccionados por él mismo ahí está la prueba ¿no? tu consejero personal miren harta la de quién de nuestro dinero de nuestro recurso porque se está acabando la corrupción se está acabando la inseguridad los están acabando los mexicanos también con la pandemia ustedes han recibido en toda su carrera como periodistas algún contrato por parte de la federación por parte del gobierno del estado de Guanajuato no de Guanajuato bueno y vanas entonces ¿dónde está los chayoteos? va de retros a tanto sí así es pero ya van a empezar todo el mundo ya van a empezar a pues ya están trabajando y yo veo que ya se conformaron equipos para las gubernaturas aquí en Vengamo ya aquí por lo menos hay dos bloques para dos dos personas aquí en Vengamo no para ser gobernador o gobernadora entonces ya están conformando los equipos aunque faltan tres años pero ya a ti te pongo en tal dependencia a tu la capa y a mi ya empezar a tener apuro si hay dos personas ya un varón y una mujer si ya andan ya haciendo su rochita de un varón y sin pagar y una mujer no lo han invitado no para nada y fíjese fíjese que curioso tanto el varón como la mujer como dice la canción soy de Vengamo voy a Vengamo los dos son de Vengamo los dos son de Vengamo hasta ahorita de los que han brincado así bien yo quiero yo quiero yo quiero ser gobernador yo quiero ser gobernadora de Vengamo los dos son de Vengamo pero sabe que licenciado para mi que están brincando están levantando la mano para que los que le ve las van a ser que traen un poco más de de fuerza al interior del partido y con los grupos que designan en este caso dice ahorita está la pelea entre tres ahí en el pan y uno de ellos es Marcos Cortés esperamos en Dios que no quede este siniestro y triste personaje nuevamente en la acción nacional pero todo parece indicar que está pues a todos los que están que van a ser los jueces pues son su equipo él los puso entonces que va a hacer por la continuidad para qué para seguir y el señor no ha ganado nada hombre la acción nacional debe de ponerse las pilas para hacer el partido que la ciudadanía pueda ver como opción para el 2024 ¿por qué? porque no hay propuesta no hay nada pues que que han ganado han perdido dos la de Josefina y la de Ricardo Ricardo Anaya Ricardo Anaya ya está escondido en Atlanta no quiere hacer frente a las acusaciones que le tiene acá la autoridad pues con eso se descartó solito pues se eliminó uno menos y facilita se la puso el PG a ver a ver acá te llaman mira que va a esta carta yo no tengo nada en contra de él y el otro salió y dijo no ahí nos vemos desde lejos ahora sí que como decía Antonio a la mujer barbuda desde lejos se saluda y así se la aplicó Ricardo Anaya ve que desde lejos es que quedas con los pelos y los vellos que traes en la cara fíjese que dice alguien alguien muy influyente dentro del grupo de Elías Villegas sí Elías Villegas uno de los más genuinos panistas del estado de Guanajuato una persona integrante de ese grupo señalaba y decía es que el partido acción nacional está secuestrado lo tiene secuestrado un grupito un grupito que está manipulando a como Dios a como le está su gran actriz y se perdieron todos los principios de Manuel Guzmán Morín de Luis H. Álvarez de Carlos Castillo Peraza de todos ellos son los de Manuel Lutier de Matío se perdieron y este grupúsculo simple y sencillamente llegó agarró el poder de acción nacional y hizo de las suyas esperemos que las elecciones pues quede un personaje que tenga bien hacer lo que hacía de acción nacional sus asambleas eran muy bonitas porque solamente votaban los miembros activos para escoger presidentes de comités municipales sus candidatos sus regidores sus candidatos a gobernador a presidente municipal a diputado si no eras panista no podías votar pero también después se visió mucho eso ya después el voto costaba hasta un tractor aquí por eso mejor que te paguen algo que no te dé nada después el te 30 para vender pregúntale entonces encontramos amigos de gente que son panistas de toda la vida pues ya que hubo reunión allá en el estatal porque para apoyar a López Mares ¿cómo ve? un buen elemento largo de López Mares fue el único que cargó a Tuto Lanán a la ciudad de los panistas sí él vino y lo sosegó buen elemento buen elemento largo de López Mares y siento que él va a quedar como presidente del comité directivo estatal de hecho de hecho el selección fue el que que más Lalo ha sido los panistas de este país institucional es un buen elemento claro López Mares ojalá que se venga para echar una plática con él aquí hay que invitar a los programas sí pues se nos terminó el tiempo tenemos que despedirnos agradeciendo como siempre el favor de su atención y dejamos a Luis Luis nos despedimos con un comentario pues que nos siguen apoyando en seguir redes porque ya ve cómo nos serán invitados con la misma licenciado nos vamos un gusto verlo contento ustedes escojan lo mejor de lo mejor lo van a encontrar en Peca Muris en Paro Ramos Bajú y suroeste de Guanajuato y no somos carreros muy bien también recordarle y agradecerle a toda la gente que estuvo al pendiente y se solidarizó con mi amigo licenciado Camarillo cuando después de la semana pasada se sintió un poquito mal ahí le bajaron las pines pero es que siempre anda bien el tiempo que vi pero ya el licenciado todo bien se vio bien le damos un saludo ya a su doctor de cabecera al doctor al cesario al cesario le damos un saludo muy cordial muchísimas gracias a toda la gente que estuvo al pendiente de la nota que compartimos del licenciado inmediatamente ya el día de la trompa andaba de la seca a la meca como es como si de licenciado y dije no pues no vamos a su nada bendice a Dios que se va a cumplir y todavía va a ir para rato nos esperamos por ahí no se que estimulante no hombre me dio para arriba pero no hombre estamos pero bien aquí nos dice oye yo que hago este juego rápido no nos da mucho gusto que estén con salud bien igualmente usted que está ahí detrás de de su aparato electrónico nos despedimos licenciado algún saludo que quieran pues allá miren como está eh miren como está ya que ya está nerviosa que se caiga la maestra Juanita Arroyo allá al pendiente de las cámaras muchísimas gracias maestra muchísimas gracias sí bueno pues nos despedimos a nombre de Luis Aguilera chino de Penca Movist del licenciado Frésio Camarillo de su resto de Guanajuato mi nombre es Guillermo López de Panorama Bajío agradeciéndoles el favor de su atención pásenla bien cuídense y nos vemos en la próxima emisión de este programa gracias 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 por ver el video.